hola aventureras y hola aventureras sean bienvenidos a mi canal yo soy Reinhard de Dulis sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire Emblem Awakening desde Fire Emblem Heroes en nuestra última ocasión obviamente hemos completado el mundo conociendo al joven príncipe de fuego hacia Roy en esta ocasión hemos personalmente hemos visitado un nuevo reino y si en esta ocasión nos enfrentaremos a los custodios o sea a Chrome, a Frederick y a Lisa técnicamente el Fire Emblem Awakening personalmente en comparación a lo que viene diciendo de enfrentarlas a Roy técnicamente pasar de un juego antiguo a un juego moderno es un tanto sorpresivo aunque hay que dejar en claro una cosita y es que en el mapa donde parece te enfrentas a los custodios lo gracioso es que Lisa te ataca con un bastón de miedo cuando originalmente el bastón que Lisa lleva de base es el bastón de gravedad o sea esto era como parece una especie de guiño a que en algún futuro se podría utilizar esta opción de legal habilidad pero literalmente te lo colocaron en este capítulo de forma muy sutil porque literalmente estamos diciendo que a partir de este capítulo literalmente te veías como esas pequeñas guiñas con algunas de las unidades que te enfrentabas en el mismo capítulo por esa razón te veías como que algunas unidades tenían a tener armas que no les correspondían a las mismas en el mismo capítulo fuera de eso también otro dato curioso que hay que afirmar es que también así como mencioné en el capítulo anterior que si había alguna novedad si hubo una novedad también aparte de la novedad del banner del Shiju Legend y claro el nuevo banner que se agregó el banner dedicado a los festivales Tanabata que se generan en Japón la otra novedad que se agregó fue que se agregó el tier no el tier lo que viene siendo el tier que se me agregó fue el tier 21 un tier que literalmente lo que buscan hacer es incrementar más la recompensa tanto de plumas como de orbes para los jugadores el problema de esto es que hasta que por ejemplo no aparezcan skills nuevas o consigan que todas las unidades tengan skills mejoradas el problema será que será un poco por así decirlo injusto porque técnicamente el problema que hay es que toda la gente ya ha utilizado legal habilidad y claro ha seguido tutoriales en plan para builder unidades por lo tanto el tier 21 no es acceso para todos los jugadores que recién han jugado o llevan un tiempo jugando Fire Emblem Heroes porque como han podido ver literalmente entre las unidades que normalmente te aseguran quedarte en el tier 21 o que te ayudan a llegar al tier 21 son principalmente los dragones, los armor y literalmente entre las unidades que tienen muchos puntos estas son las unidades que principalmente te encuentras aunque es sorprendente la magia que hace un malentendido porque literal literal lo que viene siendo un solo malentendido ha hecho que principalmente un líder como Crank ya se creyera literalmente una mentira de Verónica y encima de eso fue muy fácil víctima de Cosa de ser controlado con la amistad y bueno ya estamos principalmente en el mapa número 4 donde nos enfrentamos a lo que viene siendo a Cosa a la Robin Chica y el Cosa y al del mismo o Donald que ambos tienen también dos armas de legal habilidad por ejemplo Donald tiene la lanza de plata y Cosa la Robin Chica tiene el libro The Red Scalibur principalmente no te lo muestran en la dificultad más baja porque solamente la historia te la cuenta en la dificultad normal la dificultad lo náutico y extremo no te explica nada de esto por lo tanto estamos diciendo que no te enterarías ni siquiera de verdad que llegaron tan lejos que lástima que serán tan tanta valida y la dirección de contra el mal pero ahora vamos Robin llévanos a la guía de la victoria que carajo está siendo utilizado por Verónica tengo yo que enseñarte te a por las malas lo que implica enfrentarte te a mi aunque bueno realmente esto es un paseo pero con las unidades que como yo la tengo porque las mías ya están en el nivel 40 y me estoy enfrentando a unidades más bajas que les doblego en velocidad y en fuerza pero bueno lo estoy haciendo simplemente para ir rápido porque podría hacer la típica tóctica que utilizan los youtubers que se dedican a jugar Fire Emblem Hero que se hacen una doble cuenta y que empiezan a tener lo que viene siendo unidades de que Free to Play de que para entrenar a la gente y de que mostrarla en youtube y tienen su cuenta parte en la cual de que juegan y han avanzado un montón porque si realmente creen que una unidad Free to Play va a llegar hasta tan lejos o sea hay youtubers que tienen dos cuentas la cuenta Free to Play y la cuenta Pay to Win pero bueno es lo que hay sin más que decir espero que les haya gustado este video de Fire Emblem Heroes aunque bueno hay que dejar en claro que que para este capítulo yo yo he conseguido terminar dos capítulos o sea hay que terminar el capítulo 1 y el capítulo 2 y voy a grabar el capítulo número 5 después de este así que chao chao ¡Gracias!